¡Cobanito! Parece que el día de hoy está funcionando bien. Sí. Tengo el micrófono directamente frente a mi cara. Buenos días, tardes o lo que sea, que estén viendo este video. Voy a ver el tío de mi lado. Antes de, pues, empezar a cerrarlo. ¿Qué deberían los cabos? ¿Qué? Que tengo pendiente. Tengo uno. Tiene el recuerdo de tiempos. Está detrás de las montañas, las dos torres me faltan. No me ha llamado mucho la pena. No me ha llamado mucho la pena. Bueno, he hecho este laberinto. La verdad es que no importa. Voy a ir aquí. Debería... desbloquear... al primer dragón. Aquí en Danairon. No lo vamos a hacer. No quiero el dragón. Porque a todos los dragones son las fuentes. ¿Las voy a hacer? No tengo la menor idea. Ya quiero. No me va a hacer nada. Sí. Sí. Esto lo hago. No está bien aquí. Y el fuego no debería sentir la montaña. Mi destino era de la montaña. No sabía que no iba a ser tan directo, me engañaban las... Vamos a la Fuente de la Sabiduría, que es muy sabio llegar a ser, sin haberse preparado. Y saludando a la gente que va entrando, recordándole que no soy un experto en nada, tal vez en Yu-Gi-Oh, algo de experticia en Yu-Gi-Oh, pero al fin y al cabo igual que aquí lo hago por mi versión. No soy ultra competitivo. Santuario de los cuatro... Ay... Acabo de ver un saltuario en este... Oh no, esto no tiene que ser que no está sobrado. Este es el saltuario de los cuatro pinos que apuntan así. Creo que acabo de ver el dragón maldito. Eso fue rápido. Maldito dragón. Mi perro está aquí chillándome. Venga acá. No quiero. Si alguien se pregunta le puse el nombre a saber que quiere una palabra aquí. Ok. Vale. Ahí está. Brillando. No, pero sigue estando lejos, mira. La expresión es atar cabos, ¿verdad? Aclaro, ¿verdad? Aclaro, ¿verdad? Aclaro, ¿verdad? Háิ そ 64 logros. La expresión es ese almohada más数ículo. Aún lo mejor, cuando va a huir a usar papel de audible печario, Chas, la parada más, porque va a tomar el dolor. Pero haos que alcalen biolado hace así lejos. Vamos ayudar a tomar la misma posición en el36 en extremo generación, Chas, cinta. No, queda super fácil...? No, queda bueno. Evaluando율 un tráucho y estando muy complicado nos contamos. No quería ponerme a buscar santuarios, pero es la belleza de este juego. ¡Suscríbete al canal! Pero hay nieve aquí, deberías poderte caer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa eso? A ver si tengo que ver, pero te cansé a ver. ¿Qué ataque se puede hacer? Daño a la ventana. No todas. ¿Qué me viste? ¿Sabes qué? ¿Qué? De hecho casi es fuerte, ¿no? Ah no, Lizalto. Era un Lizalto por Martín y esta niebla. Ah no, Lizalto. Era un Lizalto por Martín y esta niebla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que tal es que pudiera marcarme en prueba aquí. ¿Qué pasa? Esta es ira de hielo, habla de disalfos gélido, mientras me quemo, leamos, con sus escamas, estoy leyendo y me estoy quemando, la cola cortada de disalfos gélido no es apta para cocinar, pero sí sí de una para preparar elixir es. No, 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 no. No, 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 no. ¿En serio? ¿Me estaba quemando yo solito? ¿Tengo algo bueno? Efectivamente. Yo tengo muchas plantas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes juntar con el escudo de Tarouk. Gracias, Tarouk. ¿Quieres venir a por aquí? De más fácil, es así. Metió la garrita, ¿si vieron? Como metió la garrita. Como los signos. Los signos, no, los hinos. Que se tapan el ojito. No sé si se recordaba que bajaba. Cuidada la garrita. Oh, no, 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 no. No sé si tenemos que hablar. No sé si me hagan la garrita. Chau. Me voy a acercar. Ahora. Está protegido. Estaba protegido por la magia de su animación. Las distancias son bastante difíciles de juzgar aquí. Sé que lo he dicho. Pero lo volveré a decir. Por eso les pagan a los pilotos. La verdad. ¡Solo creí! La diferencia de tener tanta estamina, la verdad. Se murieran, ¿no? Y cayeran. El último de los dragones ha sido asesinado por la mano del autoproclamado héroe. Gracias a ti. Naidra. El espíritu que recibe en el monte de la Naidra ya es libre del influjo maligno. Ahora dispara a Naidra para romper el vínculo que lo une con estas tierras y completar la ceremonia. Queremos que camita, queremos que camita. Dame la escanita de Naidra. No te dejamos de Naidra. Ahí viene. Contempla, la escama de Naidra. Es una muestra de gratitud por haber salvado al espíritu que guarda esta puente desde tiempos inmemoriales. Adelante, entrega la escama de Naidra en la puente de la sabiduría. Acá puedo ir empujando. Escama de Naidra. Esta valiosa escama de Naidra, espíritu azul, almacena un frío intenso en su interior. Debe usarse para cocinar, aunque hacerlo sería despredecible. Acámosle a ver lo más. Un segundo. Mi perro comenzó a ladrar, pero no pasó nada. No. En serio, no toqué ese cable para nada. Eh. Eh. El camino se abre hacia ti. Dígelo sin más dilación. Ya lo vio ahí, hermano. Una diosa acá. Una diosa. Esto se ve que es una de las protecciones. protección de gitana. El premio extra es... Un lanzo de hielo. Tengo... ... ... ... ... ... ¡Ponje! ¡Ponje! ¡P insan rápido! Tengo una antocha como... Desaparecen las cosas tiradas en el suelo Pero bueno No, 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 no Pasando el rato en modo experto Y se volvió a desconectar esta tontera No, no, no No, no llegada ahora. Vamos por el recuerdo. ¡Suscríbete al canal! No se ve anuncia... ¿Qué es lo que se ve aquí? ¿Tú crees? ¿Qué? ¿Te vean? ¿Te vean? ¿Te vean? ¿Te vean? ¿Te vean? ¿Te vean? ¿Qué? ¿Alguna vez te siente? ¡Vamos! ¡Vamos a la cámara! ...que decía yo, la que... ...¿qué? ¡Ladie mayor! ¡Al otro lado, caballo de panquería! ¡Curie y no jorge! ¡Fatáyanos! ¡Curie y no! ¡Ladie mayor! ¡Ladie mayor... ¡Nos encontramos en Wacomple... ¡Ladie mayor! ¡Lanemos ser más activos! ¡Hhi! ¡Ladie mayor! ¿Puedo hacer esto? ¿Qué pasa? oh yo como esta es yo como esta es si, mi orto ha mas que un baile nato mas que un baile nato aqui No recuerdo de aquel día mi mente aún perdura Mi corazón no te puede alinar Aquella mirada es mirada Por eso en ti piensas en mí Que soy para ti ¡Suscríbete al canal! 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 interrumpido, pero es que es escena me encanta. ¡Tómete la rana, Lina! ¡Tómete la rana! ¡Me comí la rana! ¡Me comí la rana! ¡Tómete la rana! ¡Me comí la rana! ¡Me comí la rana! Que se está viendo, o sea a esa Torre a la que voy, para poder desbloquear todo lo que es el Monte de Hebra, equivoco que es César. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Ya vuelvo! Me extrañaron. Yo sí. ¿De dónde estaba yendo? ¿De la montaña? Estaba bajando de la montaña. Todavía tengo a Revales, o sea. Hago esto por... ¡Suscríbete al que te destruye! Por lo menos el sistema de escalada... Bastante buena. ¡Qué asustó! Me parece que me ahorraron unas cuantas curvas. Sin embargo... ¿Dónde está la...? Llego sin perder la torre. Va a seguir subiendo. ¿Dónde está la torre? ¿Dónde está la torre? ¿Dónde está la que estaba yendo? ¿¡De la torre hebregHH! ¡Ah, los dos dos seres vivos! Llego... ¿Bas la torre de esta vía... ¡ awhile, los dos seres vivos y igualles! No estoy intentando la ley Échate el fuego Falle Como si es una torre Es muy bueno Es posible que me haya visto a mí ¿Por qué? ¡Luke! 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 Acá acabo de desaltar un tramo. ¡Ah! ¡Diamante! ¡Diamante! El mineral más valioso que puede hallarse es mi hirurg. Los hermosos destellos se han deslumbrado a generaciones enteras y se ha pagado altos precios por ahí. Exactamente 500... Están muy fuertes para recuperar las armas divinas. Las armas divinas no son más divinas. Pero la verdad, de divinas, poco a poco. Son bastante normales. Jajaja. 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 Esta partida me mata a nosotros. Me quedes sin levales. No. 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 ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? ¿Cuántas veces he esquivado enemigos? No lo sé, pero ya estoy esperando. Otro más, no pienso. ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? No se mueres? No se mueres. Veo el héroe inteligente que es el ninja. Elija tus batallas. Elija tus batallas. ¡Suscríbete! ¡Al otro lado, Link! ¡Link! ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Op! ¡Ah! ¡No! A ver, cerca. A ver... ¡No! ¡Al otro es mío! Le di cancelar al ataque hijo de... O proteger siempre Le di cancelar al ataque para no perder la flecha igual la lanzo La furia de Revali está preparada cuando la necesites Gracias No está la torre, solo es un lugar alto desde donde poder alcanzar a ver la torre No está la torre Aquí como mínimo debería haber un colón No sé por qué lo hice Pensé que tal vez esa cueble va a templarse o algo así Y si hubiese un colón acá arriba no me habrían dejado destruirlo ¿Qué debería haber un colón? ¿Torre? ¡Torre! ¡Ahí está la torre! Mucho menos en la montaña de lo que estoy De lo que estoy Era más fácil llegar por este sur de la región Orni Que eso es que la venía a ir a buscar la máscara a mi sal Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. ¿Esta es de las de lanzar la bola de nieve? Sí, sí, ahí está, ahí está la puerta ¿Es por revali? No, 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 no Por favor, no, 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 no do ¿Se dice la nota? La nota La nota ¿ stream DE INPSET要 pleasure of el programa tabella y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no saltes. ¡Ah! Voy a caer ahí mismo. Exacto. ¡No! 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 Bien, esa siguiente. Bien, esa siguiente. Muy bien, ¿qué ramazo es? Ok. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Diamante! Mucho más débil, entonces más útil cuando solo tienes que causar un punto de daño No contaban con mi asunto ¡Suscríbete al canal! 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 Si me queda tiempo, buscaré y matar al hospital. En ese orden. Teniendo información que no te acuerdas. ¡Tarán! ¿En qué dirección llegué yo? Estaba sonando él No exactamente de ese lado Ah, mira, ahí está el dragón Eeeh... A ver si no está ahí El sectorio es lo que estaba buscando 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 ¿Por qué es lo que ya hice? ¡O es lo que ya hice! ¡O es lo que ya hice! ¡O es lo que ya hice! ¡Gracias! Viene la zona de los relámpagos de estrés y santos. ¡Gracias! 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 Lo estoy buscando solo porque sería el cuarto. ¡Gracias! 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 Y aquí se cultivaba el trigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Muy bueno! Según lógica, debería estar en una zona de por aquí. Pero... Pero... No, no. A ver, fijémonos mentes. La siguiente torre... Porque ésta está muy escondida. No, no. Para que ver. Pero la encantaría. Mmm... Ehhh... Ehhh... El... 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 Clayton. 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 La torre. Ehhh... El recuerdo del santalón. Los recuerdos los voy a terminar hoy. Eso sí. Ehhh... Entonces... Estoy viendo justo hacia donde quiero ir. ¡Suscríbete! Snaxt No no, no 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 puedo crecer Oye, un móvil ¡Ah! ¡Ah, vete! ¡Cuenta rupias! ¡Ah! 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 La furia de Revali está preparada cuando la necesites. Gracias Revali. ¡No! 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 No! ¡Oh! ¡No! ¡Ah, huevos! Jejejejejejeje. ahora recuerdo por qué no estaba entusiasmado de venir esta zona este es el de la nairu llueve todo el día no avanzas nada no 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 escala de tronco te dice el caer que más que cuentas yo aquí tratando de evitar que la lluvia sea el enemigo final de celda ¿y cuál ganó? pinche lluvia ¿qué más, María? ¿cómo te va? tengo traje de escalador, ¿alguna pieza? sí ¿dónde estoy? creo que estoy escalando hacia el lado que no quiero ahí en tu cama yo estoy en mi silla gay, ¿verdad? quédate quieto, ¿sí? para el otro lado, Link se cansa y mucho y me está cansando a mí porque no sale del bucle eso es así, sí ¡sube! eso ahora sí estoy buscando el la torre de la zona ¡oh! 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 y la cabecita Exactamente eso mismo. Los maveritos que estaban en casa de las piezas de escalada. Pobre hombre, ¿qué ha hecho? Además de que hay dos personas hablándome en el chat y... Hay dos personas en el chat y el contador no sube. La plegaria de Nifa está preparada. Quiero hacer Nifa. El contador es basura así. No se puede. Estoy viendo hacia el lado que no es. El ritual funciona, ¿sí? Es magia negra. Y ustedes no estaban cuando desbloqueé mi recuerdo favorito de Zelda. Pongan ahí en el chat si quieren que lo reproduzca otra vez. Que yo no tengo ningún problema. Por ahí no. Me suena que estaba en una zona de palmeras esa torre. Así se reproduce. No, no quería. No, así no era. Así no se reproduce. Ese es el otro man. Ese es el otro man. Una vez en The Witcher o magia negra. Y esta también. ¡Ah! Y esa de ahí. La diversidad de las flores de Hyrule es fascinante. Incluso hay algunas que sirven para crear tintes. Este ejemplar se llama Princesa de la Calma. Es una especie en peligro. Estamos intentando salvarla con cultivo doméstico. Pero... No conseguimos que se arraigue. Solo crece en entornos silvestres. Quizá debamos... Permitir que se salve a sí misma. Si puede. ¿Qué es eso? Ven aquí. No lo puedo creer. Es maravilloso. Estas son muy difíciles de atrapar. Quizá la puedo utilizar en mis investigaciones. ¡Mira! Creemos que esta especie podría tener efectos medicinales extraordinarios. Parece que al ingerirlas uno puede aumentar ciertas habilidades. Y con tu fuerza física serías un candidato ideal. ¡Pruébalo! ¡Cóme la rana! ¡Por la ciencia! ¡Cómate la rana! Cuando vi esto hice un dibujo por ahí. Lo tengo guardado de Zelda sosteniendo la rana. Muy bonito. Presiona para agarrar el destino. Exacto. Por aquí... Yo ya arranqué cuatro. Se usa para mejorar la ropa del elegido. Pero... Uno se pregunta... ¿Por qué la hicieron de esas flores? Que son tan escasas. Eh... Podría si la cocino. Técnicamente puedo convertirla en elixir. Digo, sin ver la torre. Esta es la Torre Gerudo, así que está ahí muy lejos. Creo que todo eso está bajando hacia la Fuente del Valor. Aquí hay un par de colocas. ¡A Anatología! ¡A ver la venta! jaja estamos sujetando esas cofres pero igual voy a intentar ver si quiero colocarlo ahí dentro el pasaje y 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 los durianes los durianes son el equivalente a la fruta que da corazones extra a la fruta a los hongos que dan corazones extra y y ese rábano también da corazones extra pero teniendo tantas frutas de las que hacen lo mismo al lado pues es como no siento que haya sido un premio premio y 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 aprovechar para buscar la fuente del valor una vez tenga el mapa y la fuente del valor se encuentra en el en la boca del dragón así así dice la lujunda yo sé dónde está pero cuando vea el mapa sabe exactamente y 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 el plato de durian es realmente el único plato de recuperar vida que necesitas en todo el juego y 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 se va la gente me voy a llorar un rincón está bien y 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 el primer centaleón que realmente te presentan dentro de la historia es el más poderoso de todo por la colocación tiene flechas eléctricas y su y y su área de ataque está rodeadísimo de agua así que según cómo funcionan las normas de este juego no no lluevas ok eso eso me asustó bastante e no hay ningún lugar en el que te puedes esconder y supuestamente llegas ahí antes que básicamente cualquier cosa y 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 por cierto te gustan los monstruos y y y cuánto te gusta me gusta más y me acabo de dar cuenta de que no tiene guantes sino que le ha arrancado las patas a unos bisalfos y y se los ha puesto él la boca nos o sea la capucha que tiene también es un trozo de piel y le ha cosido los ojos con botones para para que se cierre un poquito pero no y este no lo volví a hacer como me costaban tantísimo estudiando los monstruos acabo viendo la tienda sobre ellos la monstruo botica de hecho ahora estoy pensando que la aldea va a pasar mis próximas investigaciones viaje a Kariko a Katelia aunque tampoco puedo descartar la aldea Orden y la religión de los Zora Más alejado ha sido de la Gerudo Y la aldea Naone Y por aquí cerca se encuentra el lago Akala Entusiasmo, solo de pensarlo Ahora mismo me voy de viaje por ahí a explorar Nos vemos por la noche en alguna aldea Básicamente Lo acabo de desbloquear Necesito comprarle cosas Mientras carga me voy a sonar la night por otro lado Ya volví, me extrañaron En serio Ni toqué el cable Solo medio pasé al lado Eso es No sé Kilton debería poderse ver ¿Dónde estás? ¿Es toda la misión de las niñas? No, la voy a coger Pero no la voy a hacer Kumeli, ¿dónde estás? No encuentro a Kumeli por ninguna parte ¿Quién sabe dónde estará? ¿Habrá ido otra vez a las rocas hermanas ¿Puedes enseñar canciones? Espero que no se le haya ocurrido ir tan lejos sola Ah, no es verbo de la preocupación Está bien ¿No has visto un tipo raro? Tendrá que pasar un día entero Para que parezca Realmente quería hacer negocios Vamos a visitar No te han abogado Has caído muy bajo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, es una guarda rota Ah, es una lanza de estas oxidadas Es la cabina del guardia Seguro que siquiera le se esconde Mosco en el ojo Mosco en el ojo ¿Qué hora de los mosquitos se les ha dado para buscar mis ojos? Esta semana me he pasado tres veces ¿Qué hora de los mosquitos? 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 ¿De acuerdo? ¿Qué hora de los mosquitos? ¿Qué hora de los mosquitos? ¿Puedo ver el unicornio? No estará hacia abajo. Que si no me voy donde los otros. Mejor me voy donde los otros. Esos geniosos. Me quedo bien raro. Que son críticos de... Hey, hey, ni siquiera. Ni siquiera sé si llamarlos gemidos a esos. Tal vez válidos. Como los de las ovejas. Dije que se enfuele. Hola, atento. Tiempo sin verte. Ahí está Cleelton. Era más fácil de ver aquí que en la región sur. O tal vez simplemente no tenía que estar ahí. Cuando se hiciese de noche. No. Estoy seguro como llegan ahí. Pero siempre hay frutos darles de vista ahí. Pero así. No. No. ¡Gracias! 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 Les voy a vender casi todo ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Me eniste un buen susto! Ya he terminado los preparativos para abrir la tienda Es hora de trabajar Pero antes que nada Es la primera vez que lo захenten de Monstron fix, ¿cierto? El primero que debe saber cómo convertir todo material que tenga en mons Los monstruos son una modalidad creada por mí, para mí Que solo puede usarse en mi tienda Así que soy el hombre más rico de mi tienda Si me traes monstruo material, te lo canjearé por la cantidad que habrá entre monstruos Y cuando reunas muchos monstruos, podrás obtener monstruos objetos frutos de mis investigaciones Ah, por cierto Mientras estabas ahí viendo aventuras, yo me dedico al sentido de monstruos objetos Te recomiendo que vengas a ver el video para no perderte ninguna novedad No Te lo cambiamos Ah, muchas gracias ¿Qué es lo que te gustaría cajear? Vale, tengo muchas de estas Quiero venderte todas No, tengo ninguna Los globos de Octorok De 10 te voy a bater Pueden hacer cosas raras y no No sé siquiera si me va a alcanzar para una sola máscara, pero Dos globos de Octorok Ojos de Guise Pueden hacer cosas raras como el dial peace ¿Vamos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? 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 Me he podido contener y he seguido afilando mi sorprendido en nuestros objetos. Es increíble pensar que tengo el poder de cualquier monstruo al alcance de mi garra. En fin, mira el grano. Te presento mi más reciente y magnífica creación. Tengo grito en camuflaje. Acer y oscura. Ponte estas maravillas. Te convertirás en un monstruo de los pies a cabeza. Garantizado. También podrás disfrutar de una vida horrenda y te lo edifica. Ahómatelo como si fuera un disfraz. Aunque en realidad es mucho más que eso. Al caer en la noche podrás moverte más rápido. Aunque ignoro cómo pude darles efecto. Tengo... 703. Así que... ¿Qué te interesa a cambio? El martillo resorte. Máscara de Bokobli. Máscara de Moobli. Máscara de Rizalfos. La máscara de Santa León no me alcanza. Quedamos... Nevada. Vamos a aprovechar. Austria... Uf. Para hacer Darlings no me alcanza ni por. Eh... Ok, voy a comprar la máscara de Rizalfos. Y la máscara de Moplin. Máscara de Moplin, ya que estamos. Y el martillo resortes. Es el arma con más empuje de todo el juego. Que pases buenas noches. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer... Un poco de... Epicidad. Pero es que ni lo toco. Estrapé al piso conmigo en el chat. En serio, es que... Vamos a ponernos la ropa buena. Porque esto va a ser un... Un momento de... De máxima... Escape. Esto va a ser... Y la cuestión... Esto va a ser dos puntos. Mejor sin ropa. No tengo el suicida. Y... Es cierto que en esta torre hay guardianes minos. No sé si es lo que vencí. No. Una misión de entrar, buscar y salir. Pero va a ser a la zona más cercosa del juego. Así que voy a tomarme un pequeño camino. ¿Qué es? No sé. Todos en el camino principal. Todos los caminos que se conectan con el juego. Si no lo veo de frente, no, me voy a desviar. ¿Ya vas hacia la muerte? Sí, pero no. Voy a entrar al castillo. ¡Solta! 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 No. ¡No! 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 ¡No te veré siempre! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! Entonces necesito Entrar al castillo Llegar hasta este punto No Hasta este punto Hasta este punto Y salir Mira, la puerta principal del castillo Ya llegué Si no me equivoco El lugar que busco Está allá arriba Ahí ¿Ves? La muerte La muerte Te, 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 te He matado guardianes Pero no he matado centaleones Tal vez el próximo capítulo No empiece matando Centaleón o algo así Solo por matar Ah, y por qué darme las armas No se están No se están No se están Mejor de las armas Yo no No se están El poder de Zelda Necesito llegar hacia la torre Ah, es así No se están Me vio Y me vio No se están Por eso preparé estos platos No se están Voy a intentar Hasta buscar Cuatro recetas Del diario Donde hablan Sobre pocasومicidas No, pero No No, no No No, no 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 Dejan Dejan Recoletar Los recuerdos Hay Jajajajajajaja ¡Suscríbete! 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 Cinco flechas explosivas ¡Listo! Aquí se llama ¡PAM! Yo estoy ahí El álbum Hay una... Hay un torreón corto Un pequeño mirador también Así que busquemos Más arriba eso Ahí tal vez ¿O había un torreón? Hay un guardián de estos No sé por qué se le va tan corto Como lo gira atrás No me has visto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! lo bueno es que al ser modo experto tengo más bendición en mi cuernito se siente como algo más y estoy haciendo bien la vez que viene en mi partida normal y sus guardianes se ven chistes molestos pero chistes eso y no hay mejora de mi no como ahí debería también mejorarme la ropa de las aves no me acuerdo me acuerdo que se siente ah es el guardian laboratorio de Zelda hay una princesa de la calma de hecho voy a tomar voy a forzarme por una foto que bueno me gusta esa foto pero creo que aquí podemos ya aquí es donde está el diario paderno de Zelda quieres leer el cuaderno de investigación este no es el diario es el paderno de investigación hoy me reuní con Impa miembro de la tribu Sheikah para empezar a investigar las reliquias a fondo Impa me presentó a Prumia y a Rockler que también forman parte de la tribu Sheikah mañana nos acompañarán a visitar las excavaciones necesitamos encontrar cuanto antes reliquias que nos ayuden a controlar la piedra guía descubrimos una reliquia de piedra que podíamos utilizar para controlar la piedra guía mírala, mírala ahí está es un objeto rectangular de tamaño manejable respecto de inscripciones Sheikah está fabricado con un material desconocido aunque podría ser el mismo que se usó para construir los anteriores es el diario inútil hemos decidido darle nombre a la reliquia que encontramos a partir de ahora se llamará Tableta Sheikah porque somos muy originales estás bien picho de hecho sí lo dice de hecho sí lo dice hay muchos comentarios acerca de cómo va cambiando su impresión de Link y luego habla sobre unas focas en los registros que hemos encontrado hasta ahora no parece haber ninguna mención en nombre de ese objeto Crunia cree que como es una tableta de piedra fabricada por Sheikah tiene sentido llamarla Tableta Sheikah la verdad es que a mí no me parece un nombre demasiado original pero me rendí ante la insistencia de Crunia ya hemos logrado que la Tableta Sheikah recupera parte de su prosperidad este objeto de piedra parece capaz de generar imágenes representativas a diferencia de las imágenes generadas a mano la piedra parece capturar momentos de la vida real me parecen increíbles los avances que es capaz de la tecnología Sheikah pero aún así creo que esto no es todo nos parece que la Tableta Sheikah debe ser capaz de controlar la piedra guía debemos seguir avanzando en la investigación cuanto antes hemos instruido a los campeones para que aprendan a controlar a las bestias divinas no debería haberme sorprendido tanto pero Mifa fue capaz de manejar los controles sin comentar ni mejor a la luz le costó un poco más al principio pero Urbosa y Revale parecen entenderse bien con sus bestias ya que al fin puedo ver la luz al final de esto todavía hay esperanza en nuestra lucha contra el cataclismo Robert ha conseguido que gran parte de los guardianes que desenterramos vuelan dos formas quedan muchos por encontrar los registros mencionan un gran número de guardianes de vidas caer esos tipos todo apunta a que están almacenados en las cinco grandes columnas que se encuentran bajo el castillo aunque hemos buscado en las columnas sin descanso no hemos logrado encontrar a su suponemos que están enterradas en lugares muy profundos en la secuela quizás se diseñaron para que se activaran en la secuela al detectar la presencia de gana la investigación para intentar acceder a los múltiples reliquias que hemos localizado por toda Hyrule no avanza según los registros de reliquias eran lugares de entrenamiento del héroe que debía poner fin al cataclismo pero el mecanismo que sirve para activarla sigue siendo como esta la teoría de crúneas que la poteta cheica es la cara para conseguir un problema malos que no parecer y los experimentos que realicen esto no quiere decir que debemos que debemos seguir investigando el modo de enfrentar al cataclismo hablé con plunia sobre el santuario de la vida y la construcción que descubrimos recientemente tal y como pensábamos este lugar fue concebido como punto de atención médica y posee poderes creativos pone en una función que permite sumergir al paciente en un letargo profundo hasta que se finalice la cura cuesta creer que el cataclismo que se produjo hace 10.000 años fuera tan grave para requerir algo así pero si esto es cierto no me quedaré tranquila hasta que logramos que vuelva a funcionar rezo para que si gana vuelva a manifestarse no tengamos que recurrir al santuario de la muerte y ahí está hay que esperar a que pase y la recuerda Link recuerda logramos 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 ¡Es increíble! Ahora por fin podemos controlar a los guardianes. Si seguimos así y logramos aprender más sobre las bestias divinas, aunque Ganon consiguiera regresar, seguro tendremos las defensas necesarias. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Los cópines del rey le están sacando a ti. Estamos observando los ejercicios con los guardianes. Y van muy bien. Comprender estas reliquias es vital para detener a Ganon. Hija mía, sé muy bien que estas reliquias son esenciales para el futuro de Hyrule. Pero diría que la princesa del rey no tiene otros asuntos más importantes que atender. No puedes huir más. Sabes que tienes obligaciones hacia nuestro pueblo. No huyo, padre. Escúchame. Hace solo unos días que acudí a la Fuente del Valor a rezar. Puse todo mi empeño. Y ahora estás en el castillo, perdiendo el tiempo con estas investigaciones inútiles. ¿Acaso crees que vas a poder despertar tu poder jugando con estas reliquias? No es así. Me voy. Estoy haciendo todo lo que puedo. Pero es que siento que también me necesitan aquí y quiero ayudar. ¡Basta ya de excusas! Harás lo que yo te diga. A partir de hoy, meditar en las Fuentes será tu única obligación. Olvida las reliquias. Los súbditos comienzan a dudar. ¿Sabes lo que dicen sobre su princesa? Que está bien buena. Que es inmadura. Irresponsable y hasta incapaz. Demuéstrales que están equivocados. ¿Entendido? Sí, padre. Entendido. Localizarse en todos los lugares de las 12 imágenes de la cámara. Está bien buena, pero... Creo que sí, me meto por aquí. ¡Hola, compadre! Podrías contar con el escudo de Tarug. ¡Cuadre! No me había visto, o sea... Las reglas dicen eso, ¿no? Y si no me ha visto, no veo. Sería muy idiota, claro. Ponerme... Ponerme la máscara ahí... Ponerme la máscara ahí... Puesto enfrente de flechas. Perdón, papi. Pero... Pero... Pero no me había visto, o sea... Pero no me había visto, o sea... Voy a intentar... No sé qué... El santuario que está dentro de aquí, ¿eh? Este guardián de pasado me ha matado a un móvil. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se ve una entrada en el mapa. Justo abajo. ¡Se ven! ¡Oh! La plegaria de Mipa está preparada. Gracias Mipa. Mipa está preparada. Vamos a jugarlo sin pantalones. ¿Cómo sabes que tengo pantalones? No seas imbécil. No seas imbécil. ¡No, no, no! ¿Qué pasó eso? ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Vacabrán! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No se me apaga la puerta, se está justo al lado de mí. No sé para qué lado estás cogiendo a mí. Venga, se me aborrió y ya estaba diciendo que vaya para el lado de eso. No se me apaga la puerta, se me apaga la puerta. No 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 se me apaga la puerta. Si paso por ahí me encierro. Por acá creo que llegaré a la batalla final. No se me apaga la puerta. 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 Castillas ponen puertas de esa parte. Te protegeré siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, por ahí hay camino! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Era la puerta que estaba buscando, solo que no se podía abrir de ese lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Deja tu complejo de Spider-Man. Ya sé cómo es que haces tú. ¡Linc! 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 Los guardianes que hacen en lo del cuello no tanto. ¡Suscríbete al canal! 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 Es que mira esos arcos de poderosos que cortan. ¿Espada hielo? ¿O en dónde lo hielo? ¿Espada hielo? ¿Espada hielo? ¿Espada hielo? ¿Espada hielo? Embárcale. ¿Para qué? ¿Espada hielo? Lo conseguí. Lo conseguí de desbloquear el santuario del legado. Y se queda en esa posición. Lo que otro, primero. Y después me voy a hablar con... La buena de... Debería haberme quitado la máscara. Debería haberme quitado la máscara. Debería haberme quitado la máscara. ¿Espada? ¿Sí? ¡Gracias! ¡Aquí es la luz! 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 Esa se puede hacer otra vez. ¡Agadá! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero va! ¡Suscríbete! ¡Media hacia atrás! ¡Suscríbete! 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 ¡Que te vaya bien a lecae! ¿En serio? No es posible... La verdad es que de ganas... ¡Suscríbete! 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 Solo iba a hacer este coso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¿Dónde se hacesse? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien tus ojos que tienes algo que decirme! ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Te ubicaste en los doce lugares de las imágenes y los visitaste todos? Entonces supongo que ha llegado el momento de hablarte sobre un recuerdo importante que te falta Verás Debajo de mi falda La princesa Zelda me dio incisiones muy específicas para que te mostrara esto al fin Esta imagen es el último recuerdo Resulta familiar a solo mediodía de camino Creo que debes acudir ahí para averiguar qué es lo que la princesa quiere que recuerdes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la zona de lobo, no recordaba que quiera, la voy a destruir, porque tiene negro. Es como animal. Madre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 No, no te rindas, por favor. ¿Aún hay esperanza? Link, podemos salvarte. ¡Alteza! Alteza, ¿está bien? Debo encomendarles una misión. Lleven a Link al santuario de la vida. ¿Entendido? Está muy débil. ¡Dense prisa o morirá! ¡Lleven a Link! 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 Ya recuperaste todos los recuerdos del tiempo que pasamos juntos hace 100 años. Sigo en el castillo de Hyrule. Estoy esperando el día en que llegarás para derrotar a Ganon. ¡Lleven a Link! ¡Lleven a Link! ¡No he Müll! ¡Lleven a Link! ¡Lleven a Link! ¡Lleven a Link! tranquila qué monstruo lástima que la parte esta de... eh... qué difícil sea más... ¿cómo decir? ¿fueren? ah, ya... cuando el resto va, no lo espero creo que ya has visitado todos los lugares en años, la princesa y tú eran muy unidos era su apoyo en los momentos difíciles usted quien la animó a seguir adelante a pesar de la frustración que sentía por no poder cumplir su destino ella confía plenamente por eso encontró el valor para enfrentarse sola al terrible poner de gana venga salva a la princesa te lo ruego ha estado luchando por todos nosotros durante cien años mereces ser salvada no te preocupes joder, esa cerrada fue mi época en el próximo capitulo así que... como tengo presupuestado esto el siguiente capitulo de Zelda va a ser el último así que... me gustaría contar con la gente que he estado ya aquí acompañándome durante este viaje de modo experto hay... hay bastantes sentimientos en este... en este momento ha sido un placer estar aquí ha sido un placer compartir con ustedes esta aventura y es un placer terminar este momento que les vaya muy bien nos veremos en la próxima tal vez la próxima que haga sea una de Yugi porque... bueno... Yugi jajaja pero no me... no me defino no... no sabemos hacia dónde nos llevará el destino adiós lleg diligence los 2 3 10 1 3 1 6 6 Gracias.